Hola que tal cracks, bienvenidos a este nuevo video, este es un video especial y es un poco diferente a los que normalmente he estado subiendo a este canal, porque es el video especial por los 100 mil suscriptores, hace ya algunas semanas llegamos a la cantidad de 100 mil y sin duda estoy muy agradecido con todos ustedes por el apoyo que me han estado brindando, este mes ha sido increíble en cuanto a visitas, en cuanto a suscriptores y todo esto es gracias a las personas que ven los videos, así que en este video voy a responder algunas preguntas que ustedes me hicieron en la pestaña de comunidad hice la publicación y pues voy a responderlas, espero que les guste y sin más que decir comenzamos. ¿Cuándo crees que Cruz Azul rompa la mala racha y gane la liga MX? Por cierto es importante que vean todo el video completo, porque al finalizar habrá una dinámica para el sorteo de los 100 mil suscriptores, ok pues comenzamos con esta primer pregunta, sinceramente yo creo que Cruz Azul está cada vez más cerca de romper su mala racha de no ganar títulos, es un equipo que sinceramente desde mi punto de vista desde la llegada de Paco Gémez ha mejorado bastante, es decir poco a poco ha ido pues puliendo algunos aspectos en los que había fallado, es cierto que en esta simple liguilla se quedó en cuartos de final una vez más contra América, pero desde mi punto de vista va por buen camino Cruz Azul y me parece que para el siguiente torneo es muy probable que se vuelva a meter a la liguilla y probablemente por ahí se cuele otra vez alguna final, entonces yo creo que esa mala racha va a romperse muy pronto, quizá cuestión de uno o dos torneos, eso espero, obviamente como aficionado celeste. ¿Cuál es tu youtuber no futbolero favorito? Buena pregunta Jair, sinceramente me quedo con los youtubers digamos de antaño, es decir de los primeros creadores, siéndote sincero en estos días o en estos últimos años los creadores que han estado surgiendo no son de mi total agrado, no es por criticar a nadie, respeto obviamente el contenido y el gusto de todos sus seguidores, pero sinceramente no tengo digamos un youtuber favorito de la actualidad, de los de antaño obviamente me encantan por ejemplo los videos de Fede Lobo que era parte del Whatever Tomorrow Crew, me encantan también los videos de Yayo Gutiérrez que por cierto pues ya no lo sube, ya abandonó un poco su canal, sube un poco más de series, de películas, me gusta por ejemplo también lo que es Luisito Comunica, pero en sí, en sí un youtuber favorito favorito que no sea de futbol, te mentiría si te diría que tengo alguno, aunque también tengo que comentarte que sigo muchos canales, últimamente he seguido muchos canales sobre todo educativos por así decirlo, hay un canal, quizás se los voy a estar poniendo en la pantalla que habla sobre la historia de México, me encantan sus videos, o sea no es digamos de entretenimiento que haga videos de risa o que haga videos con groserías, pero al final de cuentas el contenido mide la calidad, de verdad que es muy bueno, se los voy a dejar en la pantalla y también hay otro creador que es Diego Saúl Reina, hace videos digamos para los que pretenden ir a trabajar a Canadá, sus videos, sus recopilaciones sobre información tanto en Canadá como en México a mí me parece fantástica, entonces quizás si tuviera que elegir ahorita alguno me quedaría con Diego Saúl Reina. ¿Por qué odias a León? Esta pregunta me la hicieron algunas personas y quisiera aclarar la situación, me comentan que a lo largo del torneo en las predicciones comenté varias veces en contra de León y es decir siempre decía que iba a perder León, sinceramente no lo recuerdo, es decir no es que yo lleve una digamos una lista de qué traje, qué predicciones voy diciendo o que siempre quiera ponerle en contra algún equipo, simplemente doy mi punto de vista y pues me parece curioso que haya salido que he ido en contra de León varias veces, para esta final que acaba de pasar yo creo que yo pensaba que iba a ser campeón León, incluso lo dije en mis predicciones y siendo sincero de verdad no tengo nada en contra de León, de hecho más allá de León hay dos equipos de la Liga MX que lo he comentado ya en otros videos que sinceramente no es que odie pero no me agradan en la cuestión deportiva que quizás se los voy a comentar en otra pregunta pero precisamente contra el equipo de León en serio que no tengo nada en contra de ellos ni mucho menos obviamente de sus aficionados que desde mi punto de vista hicieron algo muy muy bueno en llenar su estadio en la final y a pesar de perderla aplaudirle a la afición de Tigres eso de verdad es increíble. ¿Qué prefieres? ¿Opción 1 u opción 2? Opción 1 México campeón del mundo pero que la misma temporada Cruz Azul descienda. Opción 2 Cruz Azul gana la Conca Champions pero México no vaya al mundial. Bueno Martín pues también ya lo he comentado en otros videos sinceramente prefiero el fútbol de clubes y no el de países por así decirlo. No es nada obviamente me encanta disfrutar de los partidos de la selección, las copas oro, Copa América cuando iba, los mundiales son increíbles pero más allá de eso prefiero muchísimo más los partidos o las competencias a nivel de clubes. Entonces obviamente preferiría que Cruz Azul no descienda aunque México nunca gane un mundial o que Cruz Azul gane la Conca Champions aunque igual México no vaya al mundial. Creo que todo lo que tenga que ver entre elegir entre mi equipo que es Cruz Azul y la selección pues obviamente me decanto por Cruz Azul. ¿Por qué el nombre de Danny Food? El nombre de este canal sinceramente no tiene tanta ciencia. Se los explico rápidamente cómo surgió el nombre del canal. Para los que son seguidores ya de antaño antes de los 5 mil suscriptores se acordarán que este canal no se llamaba Danny Food, se llamaba pues Daniel López que es mi nombre. Es decir yo creé mi cuenta de YouTube, mi cuenta de Google y abrí un canal de YouTube con mi nombre simplemente para comentar videos. De repente empecé a subir contenido, me empezó a gustar, me pude dedicar un poco más de lleno a esto y me fui dando cuenta que Daniel López no era un hombre para un canal de fútbol o no era un hombre digamos tan pues atractivo digamos para un canal que pretendía ser de fútbol. Entonces me puse a buscar algunas opciones de nombre, pensé no sé en por ahí noticias de fútbol o fútbol news o algo así pero de pronto me llegó así como la idea de decir bueno estaría bien combinar mi nombre con la palabra fútbol para pues obviamente sepan que quién es el que sube los videos y a quién pertenece el canal y sobre qué es el canal. Entonces pensé en Danny por mi nombre y fútbol por fútbol. Así que quedó Danny Fút. ¿Cuál es tu FIFA favorito? Bueno Iván pues siéndote sincero hace mucho que no toco un videojuego. De hecho para responder tu pregunta el último FIFA que jugué en un videojuego en una consola fue el FIFA 11. Imagínate desde dónde estamos hablando. Si nos vamos hasta el 2011 mi favorito fue el FIFA 2007. Me acuerdo que su modo entrenador era genial porque bueno era obviamente de los primeros que salieron entonces a mí me encantaba jugar el modo entrenador y pues es probable que después en alguno de estos días consiga una consola y pueda jugar FIFA. Si el Cruz Azul no existiera ¿a qué equipo le irías? Bueno Carlos pues lo he comentado en algunos otros videos si Cruz Azul no existiera mi segundo equipo es o sería en ese momento el equipo de Pachuca. Siempre desde niño he sentido un cariño especial por el club Pachuca. Obviamente no tanto como el que siento por Cruz Azul pero digamos que también es otro de los equipos que suelo ver casi todos sus partidos. Cuando juega Cruz Azul contra Pachuca como que por ahí empieza un dilema para mí porque obviamente quiero que gane Cruz Azul pero a veces el equipo de los Tuzos ha tenido muy buenos planteles. Han intercambiado varios jugadores entre Cruz Azul y Pachuca por lo tanto considero al Pachuca como mi segundo equipo. ¿Qué prefieres que Cruz Azul ya nunca sea campeón o que Cruz Azul descienda para siempre? Obviamente Diego prefiero mil veces que Cruz Azul nunca sea campeón a que Cruz Azul descienda. Pues al final de cuentas ya estamos acostumbrados que son otros 20 años más. ¿Cómo era tu vida antes de ser youtuber? Saludos. Eric pues mi vida siempre ha sido la misma es decir no ha cambiado absolutamente en nada. Antes de dedicarme de lleno a YouTube yo trabajaba por ahí tengo se los voy a dejar en la tarjetita de arriba algún vídeo sobre mi primer trabajo. Yo trabajaba en una fábrica y pues no no era digamos este nada especial y ahora tampoco creo que haya que haya algo especial simplemente la diferencia de ahora a antes es que hago lo que me gusta y pues me puedo dedicar afortunadamente a algo que me apasiona tanto como es el fútbol. Entonces esta sería la única diferencia pero más allá de que a qué me dedicaba o cómo era mi vida antes pues yo siento que ha sido exactamente igual con la diferencia que les comento que me dedico a hacer lo que más me gusta. Si no fueras youtuber ¿a qué te dedicarías? No lo he pensado pero pues antes de crear contenido en internet les comentaba que trabajaba y desde antes obviamente cuando estaba en la escuela uno de mis sueños quizá frustrado además de ser futbolista obviamente era este ser o dedicarme a algo que tenga que ver con los animales. Me apasiona muchísimo, me encanta ver documentales de animales entonces no sé si llegaron alguna vez a ver un programa que pasaban en Azteca 7 que se llamaba cazador de cocodrilos, me encantaba ver ese programa y siempre imaginaba o soñaba con ser como el que pues cazaba cocodrilos, no sólo cocodrilos sino decía documentales de animales y los agarraba y explicaba que pues obviamente qué tipo de animales son, qué comen y todo eso. Entonces quizá este sea un sueño un poco frustrado de mí ser pues no sé a qué sé cómo se llama esa profesión pero yo me imagino que es algo así como biólogo o algo así. Si nada más existiera la liga de ascenso a qué equipo le irías? Qué pregunta tan interesante si no existieran los equipos de liga MX y únicamente existieran los del ascenso sinceramente creo que me recantaría por dos equipos quizá a Lebrijes de Oaxaca porque me ha gustado el desempeño que han tenido en el ascenso es un equipo que no tiene tanto tiempo de historia y ha tenido muy buenos resultados o quizá me iría por un histórico que pues ahora se encuentra en la liga de ascenso como lo es el Atlante. ¿Qué te sientes de haber llegado a los 100 mil suscriptores y qué tanto esfuerzo hiciste para llegar a ese punto y qué es lo que te motivó para hacer este canal? Gracias Juan por hacerme esta gran pregunta sinceramente es una pregunta bastante interesante que creo que va a tener una respuesta un poquito larga. Primero que nada se siente genial poder llegar a 100 mil suscriptores en un canal de youtube no me lo esperaba siendo sinceros yo pretendía llegar a los 100 mil quizá un poquito después después de que el año pasado era una de mis metas y no se logró pero afortunadamente lo logramos se siente increíble que 100 mil personas están suscritas al canal es decir 100 mil personas han visto tu contenido y algo les gustó por algo se suscribieron quizá fue porque vieron algún vídeo interesante quizá fue porque les gusta la información por cualquier motivo que se hayan suscrito algo los motivó a suscribirse al canal y eso sin duda es algo muy muy bonito para los creadores de contenido porque te das cuenta que al final de cuentas como tú mismo lo dices ese esfuerzo el gran esfuerzo que has que has puesto se ve reflejado en que le empieza a gustar a los suscriptores en cuestión digamos de qué me motivó a crear este canal les comentaba que es una poquito larga la historia yo recuerdo que cuando empezó a darse darle popularidad a youtube yo no conocía pues obviamente ni el internet ni las computadoras es decir a partir de que yo entró en la preparatoria empiezo a tener contacto con internet empiezo a ver youtube y empiezo a ver algunos creadores que quizá ahorita ya ni siquiera conozcan ya creo que ya ni suben vídeos algunos pero que a mí me empezaron a agradar muchísimo creadores como kaeli como wherever tomorrow como daniel how are you no sé si aún suba vídeos estoy suscrito pero ya hace mucho que no veo un vídeo de él y obviamente cree como les comentaba hace rato yayo gutiérrez algún otro creador de antes que hacían vídeos desde su cuarto grabándose con una cámara y la mayoría de ellos eran personas un poco reservadas es decir quizá está solitarias pero la cámara les hacía expresarse de alguna forma entonces yo me identificaba mucho con ellos porque yo decía pues yo soy algo así como ellos es decir muy introvertido y quizá algún en algún día o en algún momento yo voy a estar haciendo eso yo quiero estar haciendo eso expresarme ante una cámara dar mi punto de vista al principio pues obviamente como todos los que quizá empiezan en esto no sabían ni qué hacer o qué subir pero poco a poco te vas dando cuenta que si subes algo que en verdad te gusta pues el el reflejo va a ser que probablemente crezcas entonces decidí obviamente hacer lo que me motivó en algún momento de grabarme frente a una cámara pero hacerlo en algo que me guste en algo hablando de algo que me guste de algo que me apasiona como es el fútbol y pues obviamente esa fue digamos mi inspiración para crear este canal ya te entregaron tu placa de 100 mil suscriptores no sergio aún no me entregan mi placa de 100 mil suscriptores de hecho estoy por mandarle un mensaje directo o un correo a youtube porque llegamos a los mil ya hace casi un mes y aún no me llega porque para la cara para canjear la placa te tiene que llegar a tu obviamente a tu canal un código para meterlo en una página no me ha llegado ese código según yo mi canal no infringe ninguna regla según yo mi canal pues cumple con todos los requisitos entonces no sé si me van a dar o no me va a dar placa pero al menos voy a hacer el esfuerzo comunicándome con ellos para ver si me la pueden enviar estimado Dani soy Enrique Montero tengo 32 años soy muy fan tuyo me encantan tus vídeos y eres un gran fanático del fútbol porque se enamoró tanto del cruz azul bueno Enrique pues de cruz azul me enamoraron algunas cosas desde niño pero siéndote sincero lo que digamos que me enganchó a este equipo fue ya lo he comentado en algunas ocasiones fue precisamente un par de jugadores que eran o son mis ídolos el conejo pérez y el chelito delgado yo recuerdo hace ya varios años ya me parece que más de 10 años que las tardes los sábados a las 5 de la tarde era sentarme a ver un partido de cruz azul que es mi equipo para ver o deleitarme con las jugadas que hacía el chelito delgado es decir yo no he visto un jugador en la liga mx que haya o que haga lo mismo que hacía el chelito más allá de que si ganaba o no ganaba finales y jugaba bien en los partidos importantes el simple hecho de ver el juego que tenía César delgado en un equipo como cruz azul para mí fue como esa sensación de decir yo pertenezco yo quiero pertenecer a este equipo obviamente me fue enganchando también el hecho de que es un equipo que tiene fama de tener aficionados fieles es decir que tiene fama de que sus aficionados son de esos aficionados que aguantan muchísimo entonces yo me considero así como persona y creo que mi perfil o digamos mi estereotipo como persona encaja perfectamente en la que se estereotipa a la afición de cruz azul entonces por eso elegía cruz azul y obviamente no me arrepiento a pesar de todos los años que me ha tocado no poder disfrutar un título pero cruz azul me enamoro por eso obviamente también el hecho de tener como les comentaba al conejo pérez es un bueno era es todavía un jugador un portero que inspira o que se puede poner como ejemplo como ídolo de muchos porque no nunca está metido en escándalos siempre ha sido profesional nunca ha hecho algo que digamos sea perjudicial para la afición o para sus seguidores entonces estos dos motivos para mí son los que digamos que me engancharon a cruz azul hola mi buen danny food mi pregunta es tienes novia saluditos crack obviamente no y si alguna de mis suscriptoras está interesada les dejo mi número en la descripción y yo que estoy pintada o y bueno cracks pues estas fueron las preguntas más interesantes que me hicieron en la pestaña de comunidad rápidamente quiero comentarles acerca del sorteo de los 100 mil suscriptores que para esta ocasión va a ser un sorteo internacional es decir van a participar de cualquier parte del mundo el sorteo va a estar dividido en cuatro digamos en cuatro premios es decir voy a regalar algo aquí en youtube algo en mi cuenta de instagram algo en mi cuenta de twitter y algo en mi cuenta de facebook los premios de las otras redes sociales los voy a publicar únicamente en las otras redes sociales así que si quieren enterarse de ese tipo de sorteo o cómo pueden participar por el premio en twitter en facebook o en instagram tienen que ir a mis redes sociales que se las voy a estar poniendo en la pantalla también están en la descripción así que para esa digamos para esos premios obviamente vayan a mis redes para ver si gustan participar y ahí va a estar la mecánica para poder ganar para mi canal sinceramente he estado pensando o estuve pensando mucho cómo realizar este sorteo porque me gustaría que el ganador sea una persona o un seguidor del canal y no una persona que se encontró de repente con este vídeo y pues quiera participar así que va a ser esta es la mecánica para que puedan participar el premio va a ser el jersey oficial de la selección mexicana de la obviamente del año 2019 el jersey color negro pues obviamente saben que es nuevo es lo van a estrenar en esta copa oro bueno ya lo estrenaron en amistosos pero el primer torneo oficial va a ser en esta copa oro y no lo tengo ahorita en mis manos porque como lo he comentado en algunos otros sorteos prefiero que el ganador me dé sus datos y realizar la compra para que se le envíen directamente a él así pues obviamente me estoy ahorrando yo el envío y también puedo o el ganador puede elegir la talla del jersey que se haya ganado porque si yo lo comprara antes en alguna tienda y lo tuviera en mis manos pues a lo mejor yo lo compro en talla mediana y el ganador está ya chica o está ya grande entonces obviamente el jersey no le va a quedar así que por esas dos razones decidí o estoy decidiendo hacerlo así el jersey va a estar apareciendo en la pantalla va a ser el jersey oficial el original y obviamente de la talla que ustedes me pidan o bueno que el ganador me pida para ganarse este jersey de la selección mexicana oficial es importante que sigan estos pasos primero que nada tienen que estar suscritos a este canal y tener activada la campanita de las notificaciones además de darle like a este vídeo y dejar un comentario poniendo lo que ustedes quieran lo que ustedes quieran poner si quieren comentar alguna de las preguntas o quieren poner lo que ustedes quieran pero con el hashtag danifood100k es decir danifood100 mil pero obviamente va a estar apareciendo como lo tienen que poner tienen que dejar su comentario pero antes de darle comentar es muy importante que le tomen una captura de pantalla porque me van a tener que enviar a mi correo que es gana con danifood arroba gmail.com también va a estar apareciendo en la pantalla una captura cuando estén comentando el vídeo antes de que le den comentar ustedes lo escriben y antes de darle comentar le toman captura y me la van a mandar al correo además de esa captura me tienen que mandar tres respuestas de unas preguntas que van a estar apareciendo en su pantalla las respuestas a estas preguntas están en este mismo vídeo dos de ellas y la otra está en este vídeo pero fue apareciendo digamos a lo largo del vídeo si no lo vieron completo van a tener que regresarlo para que lo vean completo porque a lo largo del vídeo estuvieron apareciendo por ahí algunas pistas con las cuales ustedes tendrían la respuesta a esta pregunta entonces dos preguntas si las digo así digamos verbal pero una de ellas está oculta en este vídeo y de eso se trata la dinámica para ganar tienen que ver el vídeo completo no sé cuánto vaya a durar y además ponerle obviamente atención para que sepan cuál es la respuesta a esta pregunta por lo tanto son tres preguntas dos las digamos las dos respuestas primeras primeras respuestas las digo y la otra está digamos escondida a lo largo del vídeo me tienen que enviar esas tres preguntas o más bien las tres respuestas a mi correo junto con la captura para poder participar todas las personas que lo hagan van a entrar a un sorteo que ya sea lo haga en una ruleta o lo hago de forma física es decir los anoto sus nombres en un papelito y hago digamos el sorteo eso ya lo decidiré un poquito después pero al menos tienen que participar tienen hasta el próximo sábado primero de junio para enviar su correo con su captura y sus respuestas de las tres preguntas es muy importante que lo hagan antes de esos días porque a partir digamos del domingo ya no aunque me lo manden ya no van a poder participar también es muy importante que si van a si es que quieren participar tengan un correo activo porque el anterior o los sorteos que he realizado anteriormente me comunico con el ganador a través del correo electrónico con el cual me enviaron las capturas y a veces pues no no hay respuesta de ellos así que es muy importante que tengan un correo electrónico activo y desde ese correo me manden obviamente la captura y las respuestas si las dejan si dejan las respuestas en los comentarios no va a valer de hecho voy a estar revisando constantemente y si dejan las respuestas voy a eliminar los comentarios porque pues de eso no se trata se trata de que vean el vídeo completo y obviamente vean o envíen sus respuestas cada quien a lo mejor algunos la ponen mal algunos las ponen bien los que las manden correctamente van a participar si únicamente una persona manda su captura y sus respuestas y nadie más envía ella o él serían los ganadores o el ganador y si quieren les repito para participar por otros premios van a estar en mis diferentes redes sociales espero que les guste esta dinámica lo quise hacer así porque les repito no me gustaría que de repente les diga únicamente dejen un comentario y alguien se encuentra este vídeo deja su comentario y le toca la suerte de ganárselo y ni siquiera me conoce ni siquiera conoce el canal no me gustaría eso por eso prefiero que aunque sea un poquito más tedioso la mecánica para participar al menos sé que los que van a participar por el jersey son personas que en verdad son seguidoras del canal y pues se tomaron la molestia al menos de participar así que les resumo rápidamente cómo van a participar por el jersey por si no quedó claro a lo largo de este vídeo van a encontrar la respuesta de dos de estas preguntas que están apareciendo en su pantalla una más la tercera va a aparecer o está oculta a lo largo del vídeo tienen que poner mucha atención en todo el vídeo para encontrar la respuesta a esta tercera pregunta cuando ya tengan las tres respuestas correctas le tienen que tomar una captura de pantalla a su comentario antes de publicarlo ese comentario tienen que tener el hashtag danifood100k y me envían a ganacondanifood.com la captura y las tres respuestas correctas si lo hacen tal como se los dije van a estar participando automáticamente por el jersey de la selección mexicana 2019 si quieren participar por otros premios pueden ir a mis otras redes sociales donde voy a estar haciendo o compartiendo la dinámica para que puedan participar espero que les haya gustado mucho este vídeo no olviden si aún no lo están suscribirse a este canal y si gustan participar adelante por su atención muchas gracias a rápidamente quisiera una vez más agradecerles a todos y cada una de las personas que están suscritas a este canal por el apoyo que me han estado brindando ya somos cerca de 100 mil más de 100 mil suscriptores estamos cerca de los 100 mil 10 entonces creo que vamos creciendo bastante bien y ojalá que el contenido sea de su agrado estén muy pendientes en la pestaña de comunidad para que ustedes también opinen sobre el contenido que quieran ver en este canal así que muchas gracias a todas esas personas que están viendo este vídeo espero que les haya gustado por su atención muchas gracias nos vemos pronto y no olviden que feliz feliz se escribe con efe con efe de fútbol